Tu piel, tu piel de serpiente me envuelte, amo tu cuerpo o fibro, te fuiste al infinito hace un instante, ya no eres un ser de este mundo, eres para siente una mujer perena, amo tu velo santo entre nubes sagradas, sobre tu cuerpo eterno, derramo, en duelo eterno de mi amor por ti, mi lengua caricia, tu bujelía epidermis de sensualidad extraña, muere en cada beso que te doy, desde hace un instante yo también soy un ser muerto, yo soy un animal ofidio, que perdido anda entre sus senderos lujos, tu serpiente me envuelve, en la frialdad de este cara del insecto, te amo, ahora que no eres de esta vida, te amo cuando despiertas a tu nuevo amanecer, eres la única reina de tu imperio ofidio, tu piel de serpiente me envuelve, amo tu cuerpo frío, amo tu cuerpo frío, te amo porque de ti únicamente se me hayas prendido el arma, te amo porque no has perdido nada, Bucaramanga, noviembre 11 de 1989, Jesús María está.